Amigos, estamos en la sala Batalla de las Piedras, en el Parque de Artigas, concretamente, del municipio de Las Piedras, y estamos con su responsable, encargada, Virginia Cornalino, que, bueno, nos enteramos que hay una serie de un circuito de cine paseandero, que va a recorrer los diferentes lugares, no sé si del país, pero por lo pronto, Virginia, nos va a aplicar y a invitar, ¿verdad?, para este circuito de salas culturales, Centro MEC, ICAO, que es la industria del cine, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, nosotros como sala nos presentamos en diálogo con el MEC y en particular con ICAO, que es la dirección... ¿Esta va a ser la sala acá? Sí, va a ser esta, sí, acá la sala auditorio. Un poco conversando con la gente del ICAO, que es la dirección que hace toda la protección y difusión del cine nacional y las audiovisuales nacionales, ellos tienen un proyecto que es llevar películas nacionales a diferentes salas en este circuito de salas culturales. Y bueno, nos presentamos para poder invitar que esta sala sea, y bueno, exactamente empezamos en este ciclo, en el cual tiene como proyecto y como fundamento y como objetivo la difusión de las producciones nacionales, que... ¿Son los nacionales? Porque yo leí algo y son combinadas, ¿eh? Claro, sí, en realidad son producciones nacionales en donde muchas veces el director lo hace en unión con, o sea, Uruguay-Venezuela, la primera con la que empezamos es una producción Uruguay-Venezuela, pero está presente la producción nacional. El equipo técnico, la mayor parte, tiene su base en Uruguay, en la mayoría de las películas las temáticas tienen que ver con producciones y con temas que nos compete en la sociedad uruguaya, que a veces tiene que ver con eso de que viene algún actor o que viene alguien de la producción, alguien que ayuda a los directores, que son la mayoría uruguayos, en la elaboración de la película. Pero la temática es, más allá de la producción, ¿la temática es nacional? Es nacional. Todas las películas estas que se van a pasar son siete películas en un ciclo que se inicia ahora el viernes 29 de julio y se va a terminar el 28 de octubre, es con una periodicidad quincenal. Todas estas películas... O sea, paréntesis, cada 15 días van a haber películas acá. Cada 15 días, si yo después te pensaba más o menos contar cómo era. Pero en realidad la idea era contarte esto, que la idea es que son películas nacionales, todas toman diferentes temáticas de la sociedad uruguaya. Por ejemplo, la primera, que es la que te decía este viernes, a las 19 horas, entrada libre y gratuita, están invitados todos los ciudadanos que quieran participar de este ciclo, que como te decía, tiene que ver con eso, ¿no? De entrada también a conocernos cómo nos vemos también dentro de lo que son las imágenes de las producciones, ¿no? Tocan temas uruguayos, pero hablamos también de la producción nacional. Ver las cosas que se hacen en nuestro país, que tienen otra forma de encarar los audiovisuales y que la mayoría son temáticas que dan a la reflexión. Por ejemplo, la primera se llama Decirle a Mario que no vuelva, es una producción... Decirle a Mario que no vuelva. Esta película tiene que ver, es un film con una característica documental en gran parte de ella, pero no por eso es un documental puro. Tiene que ver con la situación del Uruguay entre el 1970 y el 1985. Menuda fecha. Claro, sí. Y bueno, trata también cómo es... Historia muy reciente. Claro, sí, la historia reciente y la vuelta al Uruguay de aquellos tantos exiliados que tuvieron que irse y bueno, justamente, volver o no volver, esa pregunta. O sea, no marca, no habla de la dictadura, sino más que nada la vuelta, ¿no? Por eso... Tenemos una duración aproximada de este evento que vamos a ver, reitero, este viernes en la sala aquí en el Parque Artigas, a la hora 19 en punto arranca. Entrada libre, gratis, gratis, gratis. Y bueno, en eso, digo, es una propuesta que hace la Intendencia de Canelones a través de la Dirección de Cultura, nosotros, la Unidad del Parque Artigas y el Municipio de Las Piedras, junto con Centros MEC y MEC, que bueno, justamente eso, la intención y la idea es divulgar esto, ¿no? Y llevar también. Se invitó a alguna persona del equipo técnico de la producción, el director, en este caso es Mario Andler, siempre me lo pronuncio mal, pero la idea es que siempre pueda venir a alguien para dialogar, terminar la película con el público. Te cuento que esta tiene una duración de 82 minutos. Y bueno, continuamos la siguiente producción, es el 12 de agosto, también las 19 horas. Agéndelo. El viernes 29 arrancamos, después dijo Virginia, el 12, viernes también que hay. Viernes 12, son todos los viernes. Todos los viernes, viernes cada 15 días, viernes 12 de agosto, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahí es Abam, que es una producción uruguaya-argentina que tiene que ver con la reconversión del sodre, el cambio, el ballet, muestra todo ese nuevo cambio en lo que tiene que ver con lo artístico de nuestro país. Después la próxima es el 26 de agosto, que ahí es el lugar del hijo, también es una producción uruguaya-argentina, que es una ficción, que habla un poco justamente del lugar que ocupa el hijo de la familia, el hijo que va creciendo, el hijo que va evolucionando. El nene y después el hombre que hay que hacerlo. Bueno, después seguimos el 9 de septiembre, el 30 de septiembre, nosotros si querés te vamos pasando después toda la programación para que se los puedas ir contando en cada film, pero también que la puedan tener, en donde más o menos pueden encontrar una síntesis de la película, hasta el 28 de octubre, el viernes 28 de octubre, es la última, que es lo único que cambia, es a las 20 horas, es La Vida Útil, eso tiene que ver con la situación social de la población, sobre todo el trabajador, y bueno, cuando te pasa algo que quizás perdés un trabajo a determinada edad madura de tu vida, bueno, los cuestionamientos sociales, no, yo soy joven, no, yo no, yo ya estoy para allá. Este, no, este, bromando, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando te pasa algo a mitad de tu vida, y este, bueno, ese planteo. Por ejemplo, trabajan temas sociales, temas de interés, temas que nos competen a todos y que de alguna manera creo que nos podemos sentir reflejados en esas problemáticas de los uruguayos, contaba por los uruguayos y representaba por los uruguayos. Virginia, invitame a la población nuevamente para ver este circuito de salas culturales, Centros MEC e ICAU. Y Intendencia Canelones. Sí, es un proyecto, nuevamente repito, es un proyecto que tiene el ICAU, que pertenece al MEC, que es la Dirección de Cine y Audiovisuales Nacionales, en este caso hicimos un acuerdo con ellos y Centros MEC Canelones, en el cual la Intendencia Canelones ofrece la sala auditorio Batalla de las Piedras, ubicada acá en el Parque Artiga de nuestra ciudad, para ser una sala que forme parte de este circuito de salas culturales, en donde lo que se va a ver en este proyecto es Cine Nacional. Ahí está, y son los viernes cada 15 días, la entrada es gratis, casi todos los viernes van a ser la hora 19, van a ser el último de repente, que es por allá por octubre y noviembre, lo aclararemos después. Lo concreto es que este viernes 29 hay cine en el Parque Artigas, producción nacional, con este convenio que aclaraba Virginia Cornalino, MEC, Intendencia ICAU, pero bueno, la gente que quiera ver muchas veces el tan criticado, porque se critica a lo extranjero, que sí, que no tenemos nada nacional, nada nacional, bueno, ahora tiene la posibilidad de ver algo nacional en el Parque Artiga de las Piedras. Venga, la invitación está hecha, es nacional, lo acaba de aclarar en varios puntos que lo desarrolló Virginia. Lo importante es transmitirlo, Andares también invita, que la gente pueda venir a ver estas películas. Es importante aclarar la edad aproximada para esta película el viernes. Esta película es una película apta a mayores de 12 años y la mayoría están ahí, o todo público mayores de 12 años, no hay ninguna para mayores, o sea, podés venir con tu hijo, tu adolescente. Ah, pero es importante porque que algún chiquilín con 3, 4 años, vos lo traigas se va a querer aburrir. Sí, sí, no, para niños no, estas son como para gente mayora de 12 años. También nosotros, entre las propuestas, se invitan a los centros educativos, de educación formal y no formal, si quieren venir en grupos, porque me parece que son películas que da como para trabajar después en el aula, ya sea... ¿Qué capacidad tenemos de sal acá? Digo porque se va a llenar, vos sabés, no sabías, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que sí, yo espero que sí. ¿Pero qué capacidad de butaca tenemos? No, en el caso de que venga un centro educativo, nosotros le pedimos que nos avisen para ya reservar esa sal, esa sal. ¿Y a qué teléfono, Virginia? Bueno, el teléfono de acá, de la sal del Parque Artigas es 236-418-42. 236-418-42, 236-418-42. Eso sobre todo para los centros educativos que pueden venir con un grupo más grande, 20, 15, bueno, que nos llamen, reservamos y para las diferentes fechas ya tenemos un lugar reservado para que puedan encontrar... ¿Qué capacidad de butacas tenemos acá próximamente? Tenemos 106 butacas, pero siempre colocamos 40 sillas que se ponen, quedan reconfortables, así que hay una capacidad de 150 personas bien debidas. O sea que este viernes, que está viendo hoy, usted lo está viendo en Andare, hoy martes, bueno, ajustese, venga tempranito, no venga a las 7 en punto, venga a las 6, se pierde Andare el viernes, bueno, mala suerte, pero viene temprano para ver esta película uruguaya. Gracias, Virginia. Bueno, a todos y bueno, lo estamos esperando y cualquier cosa, cualquier duda... Reiterame el teléfono. El teléfono de acá, del Parque Artigas de las Piedras es 236-418-42. Hecho. Y para las instituciones que estén mirando. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias. Gracias.